Dime, ante tu corazón, ¿tú sí has casado con Rubiela? Le advierto una cosa, Eliseo. De ahora en adelante, no voy a dejar de consentirlo. Me parece muy bien, ¿no?, que los adultos por fin entendamos que podemos tener sexo. ¿La señora Rubiela ya se va a ir de viaje o qué? Pues no digo, cuando estamos en el mejor momento mirando, entonces Rubiela se le da por dañarnos el momento de verdad.